El Washington Post informó sobre una investigación que abrió el Departamento de Justicia de Estados Unidos a Alexandra Elvakian, fundadora del sitio web Sci-Hub. Sci-Hub es un portal que ofrece versiones piratas de artículos y otros textos académicos y científicos. La razón de esto, se alega que Elvakian estaría trabajando con la inteligencia rusa para robar secretos militares de defensa, cosa que ella ha negado. Es posible que algo así se haya inferido porque Sci-Hub ha recopilado credenciales de acceso de múltiples instituciones a las suscripciones de las bases de datos académicas y científicas, que es como el portal ha podido desarrollar un repositorio de casi 80 millones de documentos. Se especula que estas credenciales han sido facilitadas por miembros de las instituciones, así como obtenidas por medio de distintas técnicas de hackeo. Estas nuevas acusaciones se suman a la demanda que la editorial Elsevier hizo a Elvakian por violación de copyright, proceso que en el año 2017 ganó Elsevier y por el cual una corte de Nueva York le concedió 15 millones de dólares en daños y perjuicios, suma que, obviamente, Elvakian no ha pagado. ¿Qué opinas sobre esta noticia? Me encantaría leer sus comentarios. Hasta la próxima. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima.